Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a comenzar con Playtime with Percy, que es un nuevo fangin que acaba de salir. Es un fangin que hemos hablado de él en los vídeos de noticias en algunas ocasiones. Y bueno, parece que es un fangin bastante único, es en 2D, con este estilo más cartoon, podríamos decir, es un poco diferente. Y también hemos jugado a algún juego anterior del creador, como era The Banana Splits, que creo que estaba basado en una serie o en un show o algo así, que estaba bastante divertido. Así que vamos a ver qué tal este Playtime with Percy, porque parece que va a estar también muy divertido. Así que vamos a por ello y le damos a nuevo juego. ¿Estamos seguros? Sí. Tenemos cinemática. Vale, hacemos clic. Están llamando. Es el jefe, por cierto. El jefe podría parar de llamar ahora mismo. ¿Qué quiere a estas horas? Hey jefe. Hola Nick. Espero que te estés yendo bien en esta noche. Sí. Me alegro. Las cosas están bien para mí también. Qué llamada más rara. Así que, ¿por qué me llamas? Oh sí, esperaba que pudieras hacerme un favor. No te has olvidado acerca de Percy Playhouse, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Por qué? Bien. Los negocios no han ido tan bien desde que yo estuve por aquí. He tenido que cerrar el lugar la última semana, de hecho. Sin embargo, hay planes para un edificio entero que va a ser demolido la mañana del viernes. Y no quiero que nadie como que lo rompa ni roben nada que haya de valor allí. Planeo vender casi todo esta semana. Así que, ¿te importaría ir a echar un vistazo a Percy hasta el viernes? Mirar el calendario. Cita, llorar, hacerlo mejor, llorar más. El día 11, bingo con la abuela. El día 20, la tarjeta del... O sea, sí, como la suscripción al gimnasio caduca. Y el día 23, hay cena con John. Dice, no tendrías que hacer mucho, solo estar allí hasta la mañana. Y quizás algunos... algunos bonus. ¿Qué dices? No estoy seguro. ¿Qué habría para mí? Oh. 250 dólares. E incluso te puedes llevar una... Como un... algo de básquet gratis, un regalo de básquet. Eso parece que le convence. Ok. Lo haré. ¿Cómo podría ser de duro? Perfecto. Puedes empezar esta noche. Ve a Percy's antes de las 8 a.m. Las 8 p.m. Te explicaré más una vez estés en la oficina. Vale, pues hemos aceptado el trabajo. Tenemos que vigilar ese edificio que se va a... Que va a ser demolido, ¿no? Antes de empezar, pues sí. Ver el tutorial, supongo. ¡Wow! Aquí estamos. En Percy. Y bien. Dice, estás en la oficina principal. Aquí pasarás la mayoría del tiempo. No te preocupes. No tienes que perder un montón de tiempo acerca de ello. Por ahora, intenta encontrar una caja con tu equipamiento. ¿Vale? Pues esta. Sí. Bien. En la caja deberías encontrar Pal Percy y Pal Boy. Tenemos que ir a Pal Percy antes. Vale. Presiona Q para abrir. Sí, esto lo hemos visto en los teasers y todo esto. Es tu herramienta crucial. Para superar la noche tienes que hacer que la barra de felicidad, localizada bajo Percy, esté completa. Para hacer eso tienes que alimentarlo, jugar juegos, vale, y más cosas. Te dejo elegir entre tres elecciones, pero no puedes elegir siempre lo mismo. Completa cualquiera de las tres minijuegos de Pal Percy. Vale, y... ¡Oh! Vale. ¿Uno? Eso es agua. ¡Oh, vale! Hay que rellenar el bol. Ahí está. Y el último. Hay que tirar la... La bola seis veces. Pero... ¿Cómo se lanza? Ah, a espacio. Ya está. Vale, dice... ¡Espera! Olvidé mencionarlo. Si tienes alguna negligencia con Pal Percy... Eh... ¿What? Es como que se rompe o algo así. Comenzará a pitar. Eh... Solo completa algún... Cualquier tarea de nuevo. Y se calmará. Vale. La que sea, ¿no? Bien. Ya está. Vale. Ahora vamos a la otra herramienta. Que es... Eh... Tu otra herramienta vital. Pal Boy. Se puede abrir con la tecla E. El monitor de cámaras. Te permite visualizar el edificio entero. Ah... Las cámaras de seguridad. Vale. Toma un segundo para... Localizar tus alrededores. Diferan... Eh... O sea, diferenciando las... Las cámaras en el mapa. Vale. Chequea seis cámaras. Bueno, sí. Solo hay seis cámaras. Bastante pocas. Bueno. Eso sería todo. Dice... Buen trabajo. Las herramientas son cruciales para tu supervivencia. Y pueden ser usadas como una gran defensa. Sigue las indicaciones cuando estés listo para... Aprender a defend... A defenderte de ellos. Sí, claro. ¿Listo? Está bastante bien esto. Vale. Objetivo, mantén una herramienta... Como desactivada. No entiendo. Ah, arriba. Vale, espera. ¿No? No. No sé qué tengo que decir. Yo creo que solo evitar... Evitar que te vean o algo así. Sí. Eso debería ser todo. Con suerte puedes hacerlo especialmente con los conocimientos básicos ahora. La segunda mitad de tu noche continuará una vez que Palpercy está completamente contento en la noche. La segunda parte de tu jornada continuará una vez que Palpercy esté completamente contenido en la noche. Buena suerte. Y vamos a comenzar. Lunes. Ahora sí comenzamos. ¿Vale? Con los conocimientos básicos ya aprendidos. ¿Qué es esto? Charlie Cat ama la atención, pero Mother Mouse no le importa que esté siendo distraída o qué. No sé qué ponía y no lo he podido leer todo. Bueno, pues... Tengo que hacer esto. Para poder sobrevivir. O sea, para poder superar. Tengo que completar esto. Está pitando todo. Vamos. Vale. Por eso estaba pitando. Hay que completar una tarea. Supongo que de todas formas tengo que llegar hasta las 6. Vamos a hacer otro. Sí, creo que va a estar muy enfocado. Vale. No sé qué ha pasado. Dice que Charlie Cat gradualmente hará su camino a través de la ventilación. Está localizada en los dos lados de la oficina. Cuando aparezca, baja el Pal Percy o Pal Boy y espera a que se vaya. Ah, vale, 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 vale. Es más simple de lo que parece. El problema es que... Creo que esta cosa va a dar bastante... Bastante trabajo porque hay que estar todo el tiempo dándole de comer y todo eso. Vale. Para Mouse, el otro personaje, hay que mantenerlo arriba y para este, abajo. Por lo que me pone ahí. Vamos a dar de comer. Ya está. Vale. Viene por la izquierda. Te hay que mirarte. Espero. Es que no puedo esperar. Ahí está. Se escucha la ventilación. Vale, lo miramos. Se ha ido. No veo nada más. Así que vamos a seguir. Lo del agua es lo que más se tarda, yo creo. Bien. Vale, a ti no hay que mirarte. Creo. Puede ser. Estoy vivo. Vale. Vale, a ti si te miramos. Nos da un tiempo también de reacción, en el que podemos bajar la herramienta. Versi. Es esta cosa. Es como el Tamagotchi, cuando se hizo tan famoso, ¿no? Que tenías que cuidar a tu mascota ahí. Es lo mismo. Vale. La cosa es que la felicidad tampoco aumenta mucho ya. Del muñeco este. Vale. Es un ciervo. Vale. Ahí está. Lo miramos. Y se va. Vale. No sé si lo estoy haciendo bien del todo, lo de estos minijuegos de Persi. A ver, el planteamiento está muy bien. Es muy original. Pero no sé si terminará cansando. Vale. 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 Creo que casi está listo, ¿eh? A lo mejor si llegamos a 30... Ya lo superamos. Ah, pues sí. Se supera la noche... Completando la felicidad del muñequito. Así que está basado en tareas. Ahora es hora de jugar. ¿En serio? ¿Más? Dice... Haz clic en cualquier lugar para salir. Modo... Modo sleep. O sea, modo dormir. Oh. Vale. Parece que hay que... Poner el mismo precio. A los animatrónicos que hay abajo. La oferta. Si escuchas algo, usa E para esconderte hasta... Vale. Bajo la mesa. ¿Qué? Vale, pero no sé qué tengo que hacer exactamente. Aceptar. No. 42. Conexión perdida. Es que no sé qué tengo que hacer. A ver. Vale 900 y la oferta es a 600. Supongo que no. Que tengo que... Que salga mejor de precio o algo así. Es una pena porque no sé exactamente lo que tenemos que hacer. Con las ofertas estas. 38. Vale, espera. Tenemos que rechazarlo para que comente el precio. Y cuando esté al mismo precio hay que aceptar. 79. Vendido. Vale. Vale. Hay que rechazarlo. Oh, este está bajando de precio. Vamos a probar con otro. Está bajando de precio también. Ahora ha subido. Ha vuelto a subir. Vale. 700. Vendido. Claro, estamos intentando vender a los animatrónicos, ¿no? Porque ya lo que hay aquí no sirve para... Rechazo. Rechazo. 900. Aceptado. ¿Qué? No sé qué había que hacer ahora. Había cambiado como la mecánica. Dice, parece que a Charlie no le gusta que sus amigos sean vendidos. Si escuchas algo, escóndete bajo la mesa. Sí, sí, lo he hecho. Pero esto había cambiado de algún modo. Vamos otra vez. Vale, dice, ya no está jugando. Ha esperado demasiado. Presiona. Tiene derecho para cerrar. Ah, vale. Ya entiendo. Hay que cerrar la publicidad que sale en la pantalla. 8, 4, 5, 5, 6, 2, 9, 1. Vale, aceptado. Nos escondemos. Vale, por eso antes me ha matado. 6, 5, 6, 5. Han puesto dos dígitos más para que sea un poquito más complicado ir aumentando el precio. Hay que esconderse. Vale. Router. Ahí está. 5, 5, 2, 7. Vale. 6, 4, 6, 8. Vale. Rechazo. 8, 9, 4, 1. Aceptamos. Y ya está. Hemos vendido a todos. ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿No van a volver en la siguiente noche? Oh, F. Creo que me ha salido bastante mal. Vale. Continuamos. Oye, muy bien. Con minijuegos al final. Martes. Pues no hay tiempo que perder. O una nueva herramienta está a tu disposición. Lo tenemos aquí arriba a la izquierda. Es Simón Dice. El juego, ¿no? Puede ser utilizado contra... Bueno. Pues contra alguien. Uno. Oh, ¿será ese de ahí? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué colores? ¿Dónde están los colores? Ah. Hay que saber, hay que descubrir en qué lugares están los colores. Dice. Farmer Félix te atacará si Simón dice no encaja con sus ojos actuales. Con el color de ojos actuales. Vale. Asegúrate de seleccionar el color correcto cuando esté activo. Vale. Esa es la pista que nos faltaba. Los ojos, ¿no? El color de los ojos. Vale. El ciervo no está. Esto no funciona. Vamos. Hay que completarlo. Ahora. Todavía no ha venido Félix. Ahí viene. Amarillo. Yellow. Sí. Vale. Y no nos apaga la energía. Genial. Te miramos. Y seguimos. Vamos a ver si podemos terminar rápido. Vale. Despejado. Seguimos. 18 puntos. 19. Algunos otorgan más puntos. Otros solo uno. No es el motivo. Vistazo rápido. Seguimos. Ventilación. No hay que mirar. Seguimos. El ciervo ha cambiado de dirección. Ojos amarillos. De nuevo. Sí. Vale. Eh. Cuidado. Tenemos que mirar. Eso es. Seguimos con el minujuego. Casi lo tenemos. Vamos. Listo. Bastante mejor esta vez, eh. Está muy entretenido. Dice, pero no pienses que has terminado todavía. No. Nuevo minijuego. Wow. El ataque de los perros espaciales. Esto suena súper épico. Vamos a ver qué es esto. What? Dice. Vence la puntuación más alta para ganar. Controles. Vale. Disparar. Disparar. Pausar. Mirar atrás. Power ups. Corazones. Recuperan una vida, supongo. Escudo. Bloquea todo el daño durante 10 segundos. Fuego rápido. Dispara más rápido durante 10 segundos. Bueno, vamos a probar cómo va esto. Vale. Una vida. He perdido una. Oh, he perdido otra. Uf, que también disparan. Esto lo puedo... Ah, eso es el escudo. Vale. 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 Hay que llegar a 5.700. ¿Qué? ¿Tú dónde sales? Oh. MotherMoss dice que no es tu turno de jugar al arcade. Cuando escuches algo... Ah. Hay que girarte... Tienes que girarte y flashearla. ¿En serio? Es una me la han dicho al inicio. ¿Y cómo? Ah, a la Q. Claro. Si escuchas algo, date la vuelta y flashea. Es que esto se complica. Tan difícil va a ser escuchar algo con el ruido del minófogo. Eh. Ahora sí lo he escuchado. Vale. Uf, dispara mucho más rápido. La vida me interesa bastante. La vida... Nos falta un poco más de la mitad. Ahí estaba otra vez. Hay que estar callado porque con el minijuego no se escucha del todo bien. Ahora. Ahí estaba. ¿Se ha ido? No del todo. Le han hecho falta dos flash. Es que me parecía que no se había ido. Volvemos. Espera, espera, espera. Uf. Me da yulido esto. Dios. Necesito vida. Está en el parque de bolas. Le ha hecho falta dos flash de nuevo. Casi llegamos al final. Una vida. Perfecto. Otra vida. ¿No hay nada? Suena algo. Está en el conducto. ¡Buah! Vete. Se ha ido. Me ha volvido con los controles. Ya está. ¡Error! Lo he superado. Has ganado. Oh. Ha ocurrido un graseo. Un pantallazo azul. Completado. Muy bien. Rango F. Lo estoy haciendo fatal. Pero bueno. Estamos avanzando. Vale. Pues aquí estamos. Miércoles. El tercer día. ¿Hay alguien nuevo? Sí. Una nueva herramienta. Mantén la puerta para bloquearla y desbloquearla. Uh. Vale. No sé para quién será. Pero habrá que utilizarlo con algún enemigo nuevo, supongo. Ojos rojos. Vale. ¿Ese es de pequeñazo? ¿En serio? ¿En serio? Listo. ¿Quién hay aquí? No te miramos. Vale. Ese es nuevo. El que hay fuera. Oh, perdona. Este habrá que mirarle. Es verdad. Culpa mía. Dice que Percy intentará romper la puerta. Y hay que mantenerlo hasta que deje de intentarlo o algo así. Te cierro la puerta. Ojos amarillos. Es que se va acercando. Se va acercando. Supongo que habrá que cerrarle la puerta al grande. Ya casi está aquí. ¿La mantenemos bloqueada? Esperamos un poco. No sé qué hacer. No sé. Bueno, seguimos. Es que no podemos perder tiempo tampoco. Ojos amarillos. Vale. A ti te miramos. ¿Te vas? Estaba en el otro conducto. Me mató. Está en la puerta. No sé si esperar. Cerrarla ya. Vale. Te miramos. Es que a lo mejor he hecho algo mal y por eso se ha acercado. Hay que seguir. No puedo detenerme a eso. Aquí no. Ojos verdes. Vale. No se marcha de la puerta. Ahora es el momento de cerrar. Vale. Es lo que nos faltaba por entender. Que había que esperar un poco más. ¿Vale? Para cerrar la puerta. Y te miramos. Eso es. Y seguimos. Alimentando al Tamagotchi. Aquí no hay que mirarte. Ojos rojos. Todo un Sith. Vamos bastante bien. Con Percy. ¿Quién viene por el conducto? Vale. Lo miramos. Y seguimos. ¿No te miramos? Falta poco. ¿Viene alguien? Cuidado. Está en la puerta. Ojos rojos. Vale. Ya está en rojo. Se ha ido. Está justo en la puerta. Preparaos para cerrar enseguida. Vale. No te miramos. Lo hemos completado. Oh. ¿Qué pasa? Yo lo he hecho bien. Es parte del final. Vale. De la noche. Qué divertido. Está muy bien. Repárate para un reto adicional. Sí. Me lo esperaba. Clic en la pantalla. Clic en la pantalla para iniciar la reparación de energía. Hay que restaurar seis secciones, completando dos tareas por sector. Uso WSD y las letras para moverte. Si escuchas algo, date la vuelta y flashea tu linterna. Qué bueno. Es un laberinto. Me encanta. Escucho algo. Vale. Por aquí. Vale. Esto va a ser bastante largo. Claro. Cada cosa. Cada parte tiene dos minijuegos. Ya nos lo han dicho. Dos secciones. Pero... ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah. Solo esquivar. Unos segundos. Uf. Y como he fallado, empiezo otra vez. Pues puede ser. Vale. Por aquí. Online. Vale. Ah. Es que como... Como esa no la han superado. Me han visto que soy muy torpe. Me han puesto otro laberinto. Que es más fácil. ¿Vale? Recolecta toda la energía. Vamos allá. Madre mía. ¿En serio? Hay un montón de minijuegos en este fango. Es brutal. Vale. Siguiente tarea. Resuelve el puzzle. What? ¿Uno esto o qué quieres decir? Sí. Supongo que... Así. ¿No? Vale. Listo. Otra vez. Un segundo. Un vistazo. Ok. Vale. Ahí está. Ahí está. Y... Ahí está. Vale. Este enemigo es nuevo. Es como una especie de... Oxy, podríamos decir. Se parece a un zorro. Por aquí. Creo que esto ha cambiado. Rowan Rat. Está soqueado, pero no le gusta. ¿Qué tengo que hacer? No quiero morir ahora. Que no voy del todo mal. Aunque estoy tardando mucho. ¿Puedo volver a la... A los minijuegos? Ahí está. Viene a dos lugares ahora. Esto se complica más. Vale, parece que esa era la complicación. Es que hay veces que... Te indican más cosas, pero como muy rápido. Y no me da tiempo a enterarme de todo. Pero bueno, estamos vivos, que es lo importante. Y llevamos ya la mitad de tareas. Narices, puedo evitar todo esto. Bastante complicado. Tengo que iluminar. Este que me lo cambien, ¿eh? Me parece muy complicado para mí. Uf. No. ¿Qué ha pasado? Vale, mucho mejor este. Gracias. Mucho más sencillo. Sin nadie que me ataque. Y a mi ritmo. Vale. Vamos por aquí. ¡Oh! Es que no pueden rozarse los que sean de otro color. Eso no lo sabía. Vale. Pues no va a suceder ahora. No te preocupes. Ahí está. Vale. Vamos. Lo tengo. Siguiente. ¡No! Ah, solo es con tiempo. Vale. Ya está. Ya está. No hay nada. Vamos. Listo. Madre mía. Llevo aquí seis minutos. Está siendo la posi más larga. Hasta ahora. Vale. Hay que sobrevivir unos segundos. Vengan a por mí. Falta un minijuego. Y hemos terminado. Vale. Sobrevivir diez segundos. Listo. Este ha sido más complicado. Y más largo. Pero lo hemos hecho. Que es lo importante. Rango F. Lo estoy haciendo fatal. Lo siento. Lo dejamos por aquí. ¿Vale? La mitad del juego. Algo así. Yo creo. Porque tendremos que llegar al viernes. Así que vamos a ver. Qué tal continúa. Creo que este va a ser. El gran descubrimiento. De este año. Un fan game que. Sí. Esperábamos. Pero creo que es. Bastante desconocido. Y va a ser una sorpresa. Porque seguramente. Sea uno de los mejores. De este año. Desde aquí. Lo digo ya. Así que. Muy divertido. Muy original. Y veremos cómo continúa todo esto. Dejadme en los comentarios. Que os está apareciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Y hasta la próxima. Saludos.